y ya estamos de regreso amigos otra vez y nos quedamos Romeo ibas a contarnos tu historia porque creo que dejó en el primer segmento que hable? que hable? que hable? se llevó todo el segmento mi compadre ya se pues nada platicamos que este yo debuto hace 6 años el 13 de julio del 2012 hago mi debut en el auditorio muy bendecido porque debuto en la segunda lucha debuto en la segunda lucha y me toca, era la empresa para descansar con el Barney para descansar me encuentro a Silvio Star y Scream todos mis padrinos por así decirme que pegaron los blanditos este pero... ahí no me agarró el pecho porque me acuerdo se acordó? ah si te fue ese día? no, tengo una foto Rafa de ese día y claro si te dejaron marcado? si no no, como que se ensaya no? no ah esta debutando? si, vamos a tratarlo con cuñado bautismo bautismo y este, y bueno ese fue el día de mi debut y estuve pues de ahí para acá estuve luchando y gracias a Dios se me han abierto mucho las puertas en Los Ángeles en Estados Unidos la gente me ha, me ha tomado mucho cariño, mucha gente me abrió los brazos cuando llegue por primera vez a Los Ángeles que me, que me, me llevó este, éxtasis me, mi carnalito me llevó para allá y me presentó ahí con gente y entonces de ahí para adelante y regresé y regresé y regresé y regresé y ahí me he mantenido en, en esas áreas de Los Ángeles aquí he luchado, he regresado a luchar aquí en Tijuana con algunas empresas pero realmente mi carrera pues ahora sí que se ha disparado en Estados Unidos en Estados Unidos sí, la gente, tengo muchas personas que, que te digo que me quieren la gente, no sé y pensaba la otra vez Rafa, que en Estados Unidos pues como muchos de nuestros paisanos se van para allá y, y quieras o no, siempre tienen como, pues arraigado, eh, eh, que paisano, ¿no? y que te ven allá y quieren rescatar, rescatar de alguna manera sus raíces te ven a ti, que, que, que tú estás acá en México y cuando llegas allá te, te toman un cariño muy especial tanto fans como compañeros de allá es un trato diferente, ¿no? o sea, es muy diferente a cuando te tratan aquí en Tijuana digo, y no hablando mal, pero es, es completamente un cambio muy diferente y de alguna manera, digo, no es que sea así, pero, por nombrarlo de alguna manera que no se entienda la gente de allá te ve y te recibe como algo nuevo, novedad, juguete nuevo, o sea, ¿sí? por decirlo de alguna manera, pero todo en el buen sentido de que, oye, de allá, padre, ábrele los brazos sí, no, 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 y me refiero a Rafa que, a que también, o sea, la gente te, oye, este, ya comiste, te necesito cenar, vente temprano, te debo comer gente que, que realmente, pues, ¿es la primera vez que oyes? sí, que te conoce de, 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 nada más de la lucha libre del personaje y tienen demasiadas atenciones, es, es bien lindo, de verdad mi personaje, pues, como todos saben, está dirigido también al público femenino yo, desde que yo inicié, ese ha sido mi, mi propósito, mi dirección y, y allá, señores que llevan a las esposas, le dicen, tómate la foto y, y me han invitado a cenar, eh, me han llevado obsequios, inclusive y, y no se ponen celosos, o sea, dicen, no, yo creo que, pues, obviamente ellos lo pagan, no llévales el perfil y, este, y, este, pero, pero, no, no, nunca me ha pasado este tipo de cosas, no pero, pero te digo, es un cariño muy especial mi Tijuana, eh, he tenido la suerte de trabajar aquí últimamente, no, porque, de repente, son muy pocas las empresas que, que te, que están haciendo eventos de lucha libre y, bueno, algunas ya tienen su gente, a otras a lo mejor tu trabajo no les, no lo quieren para ese evento y, entonces, este, eh bien cosas, ¿no? sí, influyen otro tipo de, de situaciones pero, digo, aquí abiertamente, lo, lo digo, yo estoy abierto a trabajar a, en cualquier empresa y a demostrar, lo mejor de mí, echarle todas las ganas y enfrentarme con, con quien sea digo, la gente a veces, este, es lo que decía mi compañero hace rato no, no los quieren, porque somos los guapos es, es, la verdad, ciertamente es difícil, eh, manejar una imagen así como la que, como la que tengo yo como la que ahora adquiere mi compañero, porque, pues, no sé, empezando por los compañeros se empiezan a tirar y que, algo te tienen que encontrar, ¿no? dicen, no, pues, pero no saben, está bien mamá, está bien, está bien, este pues, el término lo que se tiene está bien, pero no sabe luchar, o, este, algo te tienen que encontrar no sabe caer, no sabe caer, algo te tienen que encontrar y, este, el ambiente a veces, este, me decía mi padrino Miguel que, eh, desgraciadamente, el peor enemigo del luchador a veces es el mismo luchador es el mismo luchador, entonces, este primero que te pone el pie en el cuello si, pero aquí, aquí estamos, aquí estamos para demostrar y, y lo digo también para los compañeros, los que gusten, este, pues, ponernos a prueba pues, aquí estamos, ¿no? no, pero, a prueba, yo creo que es, yo creo que es, yo creo que es, más que nada es la idea porque ahí donde lo hemos visto, o sea, y aparte que trae escuela a lo mejor los maestros que habías mencionado hace rato, muchos de aquí no los conocemos porque no son de aquí, pero tienes la escuela de un profesor de Tijuana donde le hablan, lo buscan, oye, prepárami a estos chavos para, para este, para tal evento para esto, y todos sabemos quién es, el camaleo negro te hemos visto enfrentarte con grandes luchadores, los has llaveado y no nomás porque, o así, ya que tal, guapa no es cierto, has sabido llavear, has sabido darte al tú por tú y te hemos visto con búfalo que no tiene nada de blandito que le respondes, y es, y a ver a cómo nos toca igual, y para los que no se observó, ya me hace bolas, pero sí los que no te llegaron a ver, ya fuiste a luchar en la casa extrema que es un lugar donde, realmente sería, es raro verte ahí porque es un lugar donde prácticamente va, pues es una camisería todo el evento la afición te pide lucha, porque si no usas que te luchean a mí me tocó enfrentarme con, la vez que le gané la caballera a Chamu me tocó enfrentarme con un maldito, y si es un maldito el cabrón y ahí estuvimos, o sea, te digo, a veces, es ese, 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 ese estigma que te proponen los mismos compañeros, porque la gente, o sea, yo me he topado estuve un tiempo, una temporada, enfrentándome al hijo del médico asesino con, con MB, y este, y también es un luchadorazo, y muy, muy duro, y también digo, este, hemos, hemos, este, salido, salido avantes con eso, ¿no? eh, gracias a Dios tuve, tuve buenos maestros, eh, yo creo que considero mi gran maestro al enfermero, don Pedro, el enfermero, yo creo, este, él, 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 él fue quien me, que me debutó, inclusive, el que me entrenó, eh, Danderby, David, también ha formado parte de mi, de mi formación, un gran luchador, como, como, y él me ha, me ha, hecho muchas de las, de las cosas que, que, que me distinguen, pues, él, ¿no? él le dio, es como, que el toque, hace esto, y eso, dejo, 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 dejo. Lo he tenido conmigo ahí, siempre, haciéndome backup, en todo, y, diciéndome, regañándome, tanto en mi vida personal, como, eh, como en este momento de aporte. Eh, mi padrino conmigo, pues, ha sido, no me dice muchas cosas, no hablamos, inclusive, mucho, del tema de la lucha, cuando estamos juntos, pero, cuando me dice algo, de falta que, le dan el clavo, y, y me dice lo, me dice lo que es. Como dice el directo, a la yugular, y, como va. Sí, y, eh, pues, me ha gustado que, que, de repente, sí, me, me llama la atención, pero, eh, he tenido muy buenos comentarios de su parte, y, y él, me lo ha dicho, me lo ha expresado, que, estará orgulloso, y que haya sido sus pasos, porque yo, desde niño, yo, inclusive, desde los 10, 11 años, eh, entrenaba lucha libre, en el auditorio, me tocó entrenar con, 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 mi padrino, un, un, un periodo, y, yo llegué ahí, porque tenía que bajar de peso, yo era un niño, muy, muy gordito, y, y me mandaron hacer ejercicio, pues, me metí a la, a la lucha libre, pero, obviamente, estaba muy, estaba muy pequeño, y estuve ahí, después me salí, de, 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 de entrenar, y ya más, 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 más grande, pues, me empiezo a hacer, ya amistades de luchadores, este, Tony Casanova, entre, entre ellos, eh, Maquiavélico, Rey Horus, y, y ellos, iban a entrenar, y me, y me jalaban, me jalaban, me jalaban, me jalaban, y, me jalaban, y, este, y ellos me, me enseñaron muchas cosas, me entrenaban, ahí, me chamaqueaban, me goceaban, lo que sea, pero, pero me enseñaron muchas cosas, este, Tony Casanova, me enseñó bastante, también, y fue, también, uno de los que me he impulsado, el que me impulsó, a, a entrenar, para, a debutar, para sacar mi licencia, hacer mi examen, y, y, y ahora, pues, yo, con todos ustedes. Ay, a ustedes, el teléfono. A ver, ese teléfono. A ver, a ver. A ver, a ver. El muchacho, digamos que. Sí, no. Que apagaran los teléfonos. No, que pasada. No, y siempre le digo que no me gusta que me hable cuando estoy trabajando. Por favor. Sí, pero te digo, y ahora, hablando de, 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 mi compañero, pues, me encuentro a mí siempre, tuvimos una, una, hicimos una bonita macuerna desde que nos conocimos, Jonathan, y ahora, pues, no, no, ya están, me regañan, porque nos lo pasamos juntos, y, sí, tenemos bastantes proyectos, y, mi compañero, no me dejar mentir, ahí estamos ayudándolo, yo, en lo que, en lo que puedo, en cuestión de, de, de físico, alimentación y esas cosas, y, 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 y él, pues, ayudándome, dando el contento, pues, dentro de la lucha, leo, porque es lo que hemos experimentado. Pues, ahora, pues, ahora sí que mi canal me ayuda, ahora sí que en el agajo personal y en la lucha, ahora sí que ahora que regresé, pues, más que nada me ha hecho muy fuerte, él, porque, pues, ha estado atrás de mí, y, pues, gracias a eso, pues, hemos estado, pues, firmes sobre el objetivo. Ahorita, como dice mi compañero, tenemos muchos, muchos proyectos en puerta, este, pues, esperemos que, que todo se dé, que todo se dé bien, este, pues, en las luchas, también esperemos traer nuevas sorpresas. Entonces, como dice mi compañero, desde la primera vez que, él me habla, y me dice, es que yo creo que este concepto, que fue lo del cartel de los guapos, porque ahora sí que él lo fundó. Ahora sí que él es nuestro presidente, nuestro líder, el director. ¿Y cuántos eran los más? No, éramos más, éramos más. Sí, pero, los, los, los originales, cartel de los guapos, es Romeo, Éxtasis y su servidor. Es, 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 es el original cartel de los guapos. Después, entra Ursus, este, después sale y, y entra el Benegas, el juventud de Benegas, pero ya nadie, entonces, nadie nos corrió, eh, nadie. Solito, como que no, no entraron bien en el concepto, o no les gustó, o... Pues, más que nada, este, son ideas muy diferentes, más que nada, así que yo, pues, nos supimos acoplar, y es lo que nos ha ayudado a, a permanecer, por decir que, se puede escuchar, así como, si tienen que poner un oso, pero juntos, ¿entiendes? Pues, es que, realmente, o sea, para que algo funcione, pues, tienen que poner un oso juntos, digo, por algo que es así, así como, y ahí, muy pronto, lo vamos a poner. ¡No! Ahorita, qué bueno, que esta gente, te voy a estar acordando, por ahí me llegó el chisme, y entonces me lo van a contar eso, pero más adelante, más adelante, que hay un proyecto, que, próximamente, está por abrirse. Tengo entendido, si el chisme no me cayó mal, o no lo malentendí, es un bar, solo para, para mujeres. Tengo, que fue el chisme, pero, el chisme fue cuando bailamos, pero, no, pues, sé que van a abrir los bar, pero, no sé, seguro, si va a ser dedicado, nomás, para mujeres, para todo el público en general, o cierto tipo de gente, o sea, no sé. Mira, vamos a ir a un corte, ya está marcando producción, y ahorita regresando, nos lo platicas, miren. Es bien chismosa. No, yo no soy chismosa, nos van a secuestrar, a mí la gente me está diciendo, no sé si sean socios, o qué onda, pero, yo nada más quiero saber si es cierto, total, eso venimos, que la gente los conozca, así es que. Ahorita regresamos, entonces nos van a platicar más sobre ese bar, si trabajaron, lo van a abrir, o nomás van a ir hasta a hacer mantenimiento, no sé, pero no van a platicar. Ahorita regresamos.